Fire Emblem Warriors es un videojuego hack and slash para Nintendo Switch y Nintendo 3DS con fecha de lanzamiento en Japón el 28 de septiembre del 2017 y el 20 de octubre el mismo año de forma internacionalmente. A lo largo de mi experiencia en este juego he logrado descubrir una gran cantidad de curiosidades, bugs y glitches en este videojuego, así que sin más que decir, vamos a comenzar. Durante el inicio de la partida en el menú principal se puede escuchar una voz que dice Fire Emblem Warriors y uno que otro diálogo, estas voces son de los personajes jugables dependiendo de cuántos personajes tengamos desbloqueados. Fire Emblem Warriors Fire Emblem Warriors Este es el segundo crossover más grande de la saga Fire Emblem con 30 personajes jugables incluyendo DLC por detrás de Fire Emblem Heroes con casi 200 personajes incluyendo sus variantes. Fire Emblem Warriors es la tercera entrega de Omega Force con la palabra Warrior en el título, los otros dos son Dynasty Warrior y Hyrule Warrior. Fire Emblem Warriors Durante el modo historia al cumplir con ciertos requisitos para obtener los fragmentos de fotografías aparecerá Ana que te entregará el fragmento de la fotografía. Si pones pausa y abres el mapa y enfocas a Ana, sabrás que tiene un nivel, pero a diferencia de un aldeano o de cualquier otro civil normal que esté a nivel 1, Ana siempre estará al nivel de un personaje al que tenga el nivel más bajo, por lo que indicaría que sería un personaje jugable. Ana es el único personaje que tiene un método para desbloquearse único al de los demás, simplemente debes completar la primera fotografía. Para obtener el último fragmento de la primera fotografía, se podría encontrar en la misión final en el modo crónicas en el que combatiremos contra Ana, contra ella por primera vez como subjefe. Este es el juego con más voces escuchadas en toda la saga Fire Emblem. Los personajes exclusivos de este juego son Rowan, Lian, Darius, la reina Belena, el rey Oscar y el dragón Velasque. Darius es el único personaje de todo el grupo que no es jugable. En el modo crónicas, princesa Minerva, en una misión de batalla de reclutamiento, podemos tener de aliado a Valder, uno de los villanos de Fire Emblem Awakening. Esta es la primera y única vez en la que tendremos un antagonista de nuestro lado. Robin es el único personaje que salió de Japón y pasó al occidente con el nombre original, Daren. Es curioso ya que el resto de los personajes pasaron con sus nombres occidentales, por ejemplo, esta Kamui pasó a ser Corrin, Aqua pasó a ser Asura, Sander a Max, Zero a Niles. La escena donde Rowan ve por primera vez a Chrome y a Lisa es una referencia a la escena de Fire Emblem Awakening en la que Chrome y Lisa se encuentran a Robin por primera vez. ... En el modo historia, en la batalla antes de que Darius quede encerrado en la fortaleza de su padre y ser poseído por el dragón Velasque, Darius porta una espada de acero pero después cuando Darius ya es poseído por el dragón Velasque se muestra con una espada llamada Rizil que claramente se ve que es una espada de acero pero modificada por el dragón Velasque Desde la actualización 1.3.0 se añadió el rango S por lo cual a todos los que se actualizaron se le dio de regalo las armas heroicas Corrin, Tiki, Lisa, Frederick, Sander, Linde, Olivia, Asura, Oboro son los únicos personajes con un estilo de pelea únicos en cambio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Durante el desarrollo, los desarrolladores le pidieron a los fans para el modo historia agregar a Corrin como masculino o femenino Los fans votaron más por la versión femenina, aunque su versión masculina se puede desbloquear al terminar el modo crónicas ¡Tuya es la senda! Al igual que Daren, los desarrolladores le pidieron a los fans para el modo historia agregar a Daren masculino o femenino Los fans votaron más por la versión masculina, aunque su versión femenina se puede desbloquear al terminar el modo crónicas Lazos Invisibles Es posible desbloquear un atuendo de mayordomo para Takumi, el cual es exactamente el de Jacob Es posible desbloquear el atuendo de criada para Camila, el cual es exactamente el de Felicia Más que nada por el medallón azul, ya que Flora tiene el medallón rojo Después de la actualización 1.2.0 se añadió a Rougon y a Lyanna los atuendos de Príncipes Aureos El personaje con más atuendos es Corrin, ya que tiene su atuendo normal de Princesa Noria, más su linaje de Nord y de Hoshido Esos son solo 3, pero añadiendo su versión masculina, más el linaje de Nord y el de Hoshido Dan otros 3 atuendos, por lo cual da un total de 6 atuendos Tanto en Fire Emblem Warrior como en Heroes, Mart y Shida tienen sus atuendos de novios En el modo crónicas, Coliseo, no hay recompensas ni historia Celia fue un personaje agregado al último momento debido a que Fire Emblem Warrior ha sido desarrollado al mismo tiempo que Fire Emblem Hosh Hay un error en el juego en el que si juegas con Rowan o Lyanna con el atuendo que tenga en el escudo ardiente En las cinemáticas al terminar cualquier misión, no se les verá con el escudo ardiente Hay un error muy común en el Fire Emblem que ninguna actualización lo ha corregido Y es que si usas una habilidad especial o una habilidad de despertar junto a un muro La cámara se bugueará y tendrás control total sobre ella Hay un error de juego en el que si haces una habilidad especial o de despertar contra un personaje antes de que salga su cinemática Y luego la cinemática empieza a pasar de su presentación y la omites Podrás tener una cinemática sobre tu movimiento especial o despertar con la cámara libre Esta curiosidad ya la había subido anteriormente en mi Twitter Frederick es el único personaje con la montura más lenta en todo el juego Tiki, sin contar sus habilidades especiales, es considerada el personaje sin ninguna ventaja sobre ningún enemigo Todos los enemigos siempre estarán en ventaja sobre ella Y eso sin contar su habilidad de despertar Se sabe que Takumi sabe manejar la katana Esto se sabe durante una conversación que tiene con Rowan Es más, inclusive en unos combos que suele hacer con el arco suele demostrar una habilidad cuerpo a cuerpo Hay un error en el juego en el que si le das medallas a un personaje y luego te sales del juego y vuelves a iniciar sesión Verás que los sellos que le compraste no estarán comprados La única forma de guardar los medallones que has comprado es por lo menos completar una misión Tanto en el modo historia como en el modo crónicas Tanto en el modo crónicas Tanto en el modo crónicas Y bien gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Y recuerden que va a haber una segunda parte Ya que esas no han sido todas las curiosidades que he encontrado de este juego Así que bien, espero que les haya gustado Yo me voy despidiendo Y no olviden suscribirse y darle al like Y recuerden que también ya hemos abierto las comisiones de dibujos El cual pueden acceder a ellas desde mi página web Que se las dejaré en la descripción en la sección de dibujos Y díganme gente, que es lo que opinan de este juego En mi opinión personal, es uno de los mejores juegos que he jugado en la Nintendo Switch Pero pueden darme su opinión en la caja de comentarios Ya que los estaré leyendo Y bien gente, yo me voy despidiendo Adiós ¡Gracias!